¡Bien! Imaginando tu pie con la mía Imaginando mis noches vacías Morando veñas de mis orejas Morría así De ver tu cuerpo pelatando de luna Y en cada beso a trampa de mi luna Por mí, sacando siempre mi pecho es la obsesión Morando las horas en que tú besas ¡Bien! 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 ¡Ya estoy desesperado! ¡Me extraño con el de aquí a mi lado! ¡Abrido tu pie! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!